¡A la 2! ¡Comienza el baile del cuadrado! ¡Saltando a todos chicos! ¡Ey! ¡Supar a 2! ¡Muy bien! ¡Supar a 2! ¡Y voy de abajo! ¡Dos! ¡Saltamos y desguardamos! ¡Saltamos y giramos! ¡Nadamos! ¡Nadamos y giramos! ¡A la 2! ¡Saltamos y giramos! ¡Nadamos y giramos! ¡Lado a la 2! ¡Nadamos y giramos! ¡Lado a la 2! ¡Lado a la 2! ¡A caballo! ¡Y! ¡Y! ¡Lada a la 2! Eso. Baila bonito. ¡Saga bonita! Voy de lado. Eso. How you doing? Flexiones. Vamos a rock. Biceps. Biceps en el cuadrado. Biceps en el cuadrado. Biciclina. Luchacu. Mikey Jackson. Arriba. Bien parado. Mi amigo brazo. Enzo. Choco 5 con el cuadrado. Choco 5 con el cuadrado. Digo chao. Y el aplauso bien fuerte para los chicos. Muy bien.